¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y este vídeo va a ser especial, ¿eh? Este vídeo va a ser especial porque me hace mucha ilusión mirar qué bonitas las llantas con los Pirelli. Esto es el Fórmula 1 2022, no se llama así, se llama Fórmula 1 Ultimate Gen 2, porque es así como denominan en Reisa todos sus Fórmula 1 de diferentes generaciones. El caso son los de ahora, las regulaciones de ahora, y están guapísimos y ahora mismo están en beta, así que los podemos probar y por supuesto traer para vosotros para que lo veáis conmigo. Este es el Alpine, ¿no? No tienen las licencias, entonces tanto los nombres de la IA como los coches son en plan algo que se parece pero que no es lo real, pero los Pirelli están ahí, los tapacubos están ahí. Es precioso, joder. El caso, voy a hacer dos carreras, una más corta y otra un poquito más larga en circuitos actuales, ahora diré exactamente cuáles, no sé si Imola y Spa o Imola y Monza, algo así. Y vamos a probar, lo que quiero ver sobre todo es cómo se comporta la IA, si es factible utilizar estos coches contra la IA y hacerte una especie de campeonato, las sensaciones del coche, por supuesto, cómo funciona el sistema de ERS que lo han cambiado para esta actualización, los de Reisa, así que vamos a probar todas estas cosas y más y vamos a disfrutar de este nuevo contenido porque puede darle un impulso grande a Automovilista 2, ¿eh? tiene este juego con contenido real propio, porque todo el mundo está utilizando en sus vídeos el de Assetto Corsa, eso es un mod, un mod de mucha calidad, pero un mod. Esto es The Real Deal, aquí veis Fórmula Ultimate y nosotros, voy a cambiar la decoración, no quiero ser otra vez el Renault, voy a ser el Ferrari, ¿no? Esto es una especie de Ferrari, claramente, hay algunos que no son tan claros, este es el Red Bull, el Mercedes no lo veo, tíos, no lo veo, puede ser esto, una especie de Mercedes, lo estaba pensando antes, porque o esto es esto, es esto, la especie de Mercedes así negro con el Ineos arriba y lo han hecho como blanco y negro, puede ser, este parece más el Alfa, ¿no? No, el Alfa es este, este es el Alfa clarísimamente, este es el Aston Martin, este es el Alpine, algunos que se reconocen más que otros, porque este realmente, ¿cuál puede ser? Ninguno, ¿no? Este es el coche de Photorazer, pero ninguno más. Está guay porque aquí puedes seleccionar los circuitos por grado, así que vamos a coger grado 1, que serían los que pueden estar en Fórmula 1, y vamos a ver qué tenemos, ¿no? Tenemos Mónaco, uff, Mónaco, ¿eh? Tenemos una especie, bueno, una especie, no, esto es Algarve, ¿no? Completamente. No tenemos Cataluña, eso siempre me da mucha rabia, que no esté Cataluña en el juego, macho. Me gustaría en Cataluña y Jaraba, tenemos Hockenheim, Imola, Interlagos, Jerez, Suzuka, Laguna Seca, Monreal, uff, Monreal, es interesante, ¿eh? Monreal, interesante Monreal. Creo que nunca he conocido Monreal en este juego, lo otro es Spada, tenemos Silverstone, no sé, no sé. Para esta primera la voy a hacer en Imola, porque ya lo he probado un poco antes en Imola, y bueno, pues así ya tengo un poco cogido el truquito, ¿no? Así que vamos a hacerla en Imola, obviamente, lo que vendría a ser como Imola es ahora, con una zona de DRS. Va a poder salir en mitad de la parrilla, va a poder hacer algo. No sé cómo es la IA ahora mismo, entonces no sé si va a ser más rápido o más dentro de la IA, eso obviamente si quieres hacer un campeonato lo tienes que probar, tú. Cositas que están mal. El peso, el actual creo que es 780, y ahí pone 734. Hay ciertos debates online, la diferencia puede ser que la Fórmula 1 no tiene en cuenta el peso del piloto y a lo mejor el juego no está teniendo en cuenta el peso del piloto. Puede ser esa la diferencia. Vea, algo que me interesaba, los nombres. Son los típicos, son los típicos. Tenemos a Ivan Kilt, este es Kvyat, Nick Hinderburg es Nico Hülkenberg, Max Fasten es Max Verstappen, David Riccieli es Riquiardo. ¿Dónde está Omar Gómez? Ni idea, la verdad, ni idea. Julian Bianchi, Julian Wiener, Felipe Mafra, Felipe Massa, Karl Zestaffer, puede ser... es un sumaker, está claro, ¿no? El caso, Sebastian Owen, Sebastian Vettel, puede ser... no sé. Veis lo que va, no juegan, pero con las nacionalidades tampoco coinciden todas. No coinciden todas, Mark Webber, Mark Ross, el caso. Veis lo que hacen, ¿no? Pero esto no pasa nada porque salen mods en 0, y la semana que viene estarán creados mods de la IA, que además el juego te permite modificar la IA de puta madre y van a quedar genial. Salen mods de la IA y mods también van a salir seguro a la semana de las liberis, así que os vais a poder montar aquí un buen campeonato. Vamos a probar un accidente. Vamos a probar los daños, si se está escuchando bien, lo primero de todo que voy a hacer es probar los daños. Bueno, no están mal los daños. Vamos a verlo en repetición, pero tiene buena pinta. A ver, aquí venimos. Nos chocamos. Hombre, no es AI Racing, pero no está mal. Es un poco... es que, claro, comparado con AI Racing, macho, todo pierde. Eso es la realidad, ¿eh? Pero bueno, comparado con el Fórmula 1, que para mí es el rival en este caso, de, oye, yo me quiero echar un campeonato, ¿con qué me lo he hecho? Vale. Aquí estamos, señores, salida. Bandera verde. No tengo nada activado. Bueno, bueno, bueno. A la hora de meter el pedal, ha habido que ir con mucho tacto. Con mucho tacto. Claro, no lo tenéis puesto, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Me encanta la cámara de este juego, tío. Bueno, bueno, bueno. Me pasan por todos lados. Les tengo detrás. No sé si he conseguido adelantar. Yo creo que sí. No está nada mal. No está nada mal. Position 11. No sé cómo salía, pero no ha estado mal. Car on my left. Madre mía, Fernandito, lo que me acaba de hacer. Se la devuelvo. Bueno, 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 bueno. Preciosa lucha con la IA. Ahí estamos. Miramos a la izquierda. No podemos mirar a la izquierda. No lo he puesto. Bueno, no pasa nada. Recuperamos posiciones. A ver si llegamos ahora a aqua mineral y llegamos a por los que están delante. Encima veo las flechas rojas y ahí está otra vez. Era Ocon, no era Fernando, era Ocon. Me tiro ahora en la frenada. Para mí, para mí, para mí. Bien. Qué pelea más bonita. Voy a ver si puedo poner un poquito más a tope. El tema de... Es que al no ponerlo... Voy a tener que cambiar para que se vea el tema de la... Por lo menos el de la... En el HUD, el tema de la energía. Porque sé que hay diferentes modos. Sé que se puede cambiar. Pero el volante... El display del volante, la verdad es que lo tienen fatal configurado. Porque no ves los cambios. Así que voy a cambiarlo. Bueno, lo he intentado cambiar, pero todavía no he podido. Cuidado ahí en la frenada contra mi compañero que muy lento iba. Tengo ahí el poder interior. No lo he podido cambiar todavía. Tengo un botón predeterminado para cambiar el HUD. Es que ahora no me acuerdo de cuál era. Creo que era este. Esto es lo que yo quería ver. El recuadro de abajo, a la derecha, tiene una parte en la que se ve algo azul. Pues es el modo DRS. Entonces, cambiando esto, eso es. 3, 2, 1, vale. Lo voy a dejar en el 2. Me hubiera venido bien estudiarme el cuál era cada uno. Hemos perdido mucho tiempo con esto, con el de adelante. Pero bueno, podemos llegar a por él. Venga, voy a poner el modo ataque. Venga, lo pone ahí. Pone modo ataque. Lo ha puesto en la pantalla. Eso está bien que lo ponga ahí, por lo menos. Lo debería poner el volante, pero bueno. Pequeño error que tiene ahí el juego. Vamos a mantenerlo un poquito menos como nos acercamos con el modo ataque. Lo bueno es que eso nos va a dejar sin casi batería. Lo bueno es que este es un circuito en el que tampoco se debe gastar mucha batería. A ver, mucha curva, ¿no? Bueno, 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 bueno. El modo ataque, chaval. Lo intentamos. ¡Otra vez! ¡Otra vez con Charles Leclerc! ¡Que me está intentando ahogar, eh! Uy, 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 el coche. Se me intenta ir. Seguimos en modo ataque. Esta curva, en cambio, se me da fatal. Me encanta como tengo puesta la cámara. ¡Oy, qué error! ¡Qué error, qué error, qué error! Me encanta como tengo la cámara configurada para que envire al vértice y tal. La tengo perfecta. Iba fuerte o con, ¿eh? La verdad es que iba fuerte o con. A ver qué pasa cuando él llega por Charles. Charles, quedamos 11 y 13, tío. Que no me luches como si esto fuera la vida. A ver, porque con el modo ataque tengo DRS activo. Lo podemos activar aquí. Él no lo tiene, así que le pasaremos fácil. Que no nos pase como aguanta. Voy a bajar un poco. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Vaya pasado! Te he metido a Yocon con el DRS, ¿eh? Potente el DRS. Cerramos ahí en la cara. Vamos a bajar al balanced. porque estábamos perdiendo mucho energía, aquí creo que me puedo quedar en cuarta bien va, divertido, este coche es muy divertido he vuelto a poner el modo ataque porque veo que esto no se gasta la verdad es que en este circuito por lo menos se puede estar con el modo ataque varias vueltas seguidas y no pasa ni pedida vale, vale, vale tenemos DRS nos da la señal de que lo tenemos que solo por antes sí que nos lo dice y imagino que le pasaremos fácil me voy a buscar al interior que antes me lo ha puesto siempre con problemas en el exterior y a ver cuánto tardamos en llegar a por este grupito delante ese es un problema que tiene la IA en este juego se forman grupos con una facilidad pasmosa ojo porque me ataca ahora él me ataca ahora Charles aunque se llama Clean en el juego creo que es pero bueno, bien, bien aguantado es un problema que tiene la IA en este juego y es que forma grupitos claro, al tener encima en este momento la IA casi todos más o menos un nivel parecido no estar todavía con el mod de la IA luego eso creo que lo ayuda un poco el mod de la IA y tal porque al darles totalmente diferente page y diferente todo pues hace que las diferencias sean mayores y no se forman tantos grupitos pero eso es sin duda de los mayores problemas de la IA nos vamos largos lo mantenemos en side by side no quiero rendirme me ha costado mucho conseguir esa posición a ver como defendemos ahora al tío con DRS le hemos sacado mucho le hemos sacado mucho con la energía como la tenemos vamos volando vamos que ahora sí que ya estamos desgastando un poquito que bien como se va manchando de tierra el camino eso lo tiene genial siempre lo ha tenido muy bien este motor gráfico el Madness Engine y aparte del circuito me ganan ellos y la segunda les gano yo, claramente ya detenemos ya detenemos y al grupito delante también en cuanto al coche como se siente la verdad es que sí que creo que está bastante conseguido bueno, además del porpo sin que lo podéis ver a simple vista sí que en curvas lentas sufre un poquito más tiene menos agarre o sea, eso creo que está bastante bien conseguido en frenadas da un poquito más de problemas o sea, está bastante guay no sé si quizás se conduce demasiado fácil para los problemas que han tenido los pilotos en la vida real quizás está bastante jueguizado por decirlo de alguna forma pero la experiencia es bastante buena casi que la beta me está dando más problemas un poco de stuttering no sé cómo lo estáis viendo vosotros pero bueno, también llevo todo al máximo quizás ha venido un poco arriba normalmente este juego lo llevo siempre así y va perfectamente como me encanta aqua mineral puede ser de mis curvas favoritas sin embargo esta la odio esta chica siempre al salir hago source shift ahí me acabo de dar cuenta de una cosa bueno, bueno, error de la IA error de la IA y iba solo el tío esto es algo que han puesto ahora y me acabo de dar cuenta de que se me ha puesto un bug que soy tonto llevo todo el rato con ese bug y no me he dado cuenta hasta ahora chavales debéis estar flipando ¿veis la rueda derecha no está? ¿por qué es eso? en estos juegos a ver si hago este adelantamiento y luego os cuento esto me van a cerrar ahí un poquito ese sí es Fernando por cierto en estos juegos si te chocas y reinicias la parte del coche, la rueda si has perdido una rueda la mantienes perdida el coche va perfectamente como si estuviera ahí hace el ruido y hace todo a ver si consigo hacerlo ahora ay que me adelanta ay que me adelanta wow me la he jugado y casi lo pierdo ahí me la he jugado y casi lo pierdo el caso es eso que si pierdes una rueda hay un bug que este boy llega estando me cago en todo es de Project Cars que la rueda nunca se recupera eso es horrible y no sé por qué qué pasa con el engine porque eso es claramente un problema del motor gráfico pero porque ya pasando es de Project Cars que comparte el motor gráfico y eso pues me ha pasado en este caso en la próxima carrera ya no estará porque está la he reiniciado porque habéis visto que es el crash test y tal y la rueda que he perdido en el crash test pues se ha mantenido perdida y no me he dado cuenta hasta la vuelta 10 de 12 fijaros si estoy ahí metido en la carrera vamos a ver si adelanto en esta bajada pero bueno, 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 bueno le tiro el coche me la suda y era una locura y era una locura y me he merecido eso era una locura que pena ahora mismo las ruedas el desgaste está en el predeterminado tengo que comprobar cuántas ruedas hay no sé si hay tres tipos o no vamos a comprobarlo ahora porque no lo he comprobado antes de la carrera para la siguiente carrera lo comprobaremos porque además haremos parada boxes que decir que esta IA es bastante guay en las batallas contra el humano y donde más puede fallar es en las batallas ella sola me ha gustado lo tengo que salvar ahí me ha gustado mucho el error no forzado que ha cometido la IA eso es algo que han puesto en este están poniendo ahí le he forzado a que se coman a chican están poniendo en esta actualización así me ha gustado verlo en acción eso le daba bastante vidilla a las carreras contra la IA en la incertidumbre hay que decir que mira llevamos nueve vueltas y si esto fuera una carrera a la distancia total a la distancia total ya se están formando grupitos así que la IA bueno no grupitos se están formando espacios entre ellas eso está bien me gustaría ver cómo se adelantan entre ellas porque eso es otro problema que tiene estas IAs que no se adelantan muy bien IA a IA porque veis que a mí me ha tirado el coche un cabrón y me han defendido bastante bien última vuelta bueno, bueno ay, Dios mío otra vez qué error me meto como un loco parando a la IA no me va a pasar aquí bueno pues buena primera experiencia es decir la IA está bastante bien un peli más rápido imagino pero la IA está bastante guay llevando vuelta tranquila voy a desactivar la vuelta tranquila voy a guardar la repetición mi vuelta rápida 19.4 y bueno la vuelta rápida de Mark Webber 19.4 también así que ok puedo subir un poco el nivel de la IA en el nivel de la IA habrá que ver en el circuito que pruebe ahora ojo mucha IA que ha acabado fuera gustaría ver todos los accidentes que han tenido así que lo puedo hasta ver a ver este es el primero es lo que os digo de los grupitos de la IA no estoy viendo ningún accidente todavía bueno mira mira ahí se tira se tira se tira los tres tienen como no sé son actitudes un poco extrañas al luchar side by side entre la IA se ha comido toda la curva uno y aquí con el DRS estando tan pegado a ver qué hace DRS tan pegado el otro se come un poco de la hierba este no está abriendo el DRS si tenías el DRS para activarlo amigo mío ¿por qué no activas? madre mía el amarillo vale ahí está un coche salido vamos a pinchar sobre el coche que está salido es este esquiviats por así decirlo de alguna manera me está dejando ahora tirar hacia adelante qué bien ahora sigo él solo ¿no? el tío va por aquí tan tranquilo y error no forzado esto me encanta de verlo esto me encanta de ver este error no forzado al reducir toca el interior y pum pierde el coche bien bien vamos a elegir pista ahora vamos a elegir pista nos vamos otra vez a grado 1 y yo creo que esto se merece en Monreal habrá adelantamientos hay dos zonas de DRS la principal y luego la última vamos a ver Spielberg que además es fácil de aprender y es hora que tenga nivel desde el principio el doble de vueltas con parada en boxes obligatoria sin permitir repostaje que es como sería en la realidad y ya está vamos a coger otro coche eso sí vamos a coger ahora el Aston el Aston Martin el Aston Karting el Green Spartan nos han puesto P13 ahora mismo entonces vamos a ver configuración del coche avanzado y vamos a ver los neumáticos lisos duros lisos medios y lisos blandos o sea tienes ambos eso está bien eso está muy bien lo que pasa es que luego ya tienes que ver entonces con qué sale cada uno tal bastantes ajustes para tocar eso siempre es interesante esto lo hacía muy bien el Project Cash que tenía una especie de ingeniero que te decía te hacía preguntas y tú se decías si te cambiaba el coche era algo bastante rudimentario pero siempre me gusta que los juegos tengan eso porque yo no tengo ni idea y te hace parecer como que estás haciendo algo bueno vamos a poner estrategia parada vamos a crear una nueva y voy a poner voy a salir a por blandos a ver qué tal a ver qué tal van los blandos y lo que voy a hacer es cambiar todos los neumáticos por un blando y ya está y daño pues venga así arreglar todo aunque en realidad debería poner que no pero bueno no creo que tengas pero no tener daño ojo los colores ojo los colores la gente antes los llevábamos todos amarillos y ahora la gente los lleva rojos que son los blandos los neumáticos parece que nosotros también nos llevamos blandos nos hemos dormido en la salida cuidado vale pues vamos a parar a la mitad de carrera no vamos a complicarnos me voy por fuera me voy por fuera vamos a poner power en attack he perdido posiciones está un poco hecho polvos pilber ahora mismo vaya plano en el neumático probablemente daños graves daños graves venga voy a repetir a ver ahora a ver ahora esta vez si estoy intentando ver para parar y tal no me pondré vueltas piloto de intercambio ojo porque puedes poner pilotos de intercambio de la IA para jugar como yo hacía en en priet cash eso lo tenemos que probar porque para hacerse resistencias puede estar guapo vale me gusta lo que veo ahí buena salida vamos a ir con cuidado da igual perder da igual perder puestos este es un circuito más difícil a la hora de codificar la IA sobre todo en esta primera vuelta bastante más difícil ponemos nuevo attack y seguimos vivos por poco side by side ahí con la IA no me he fiado nada se abre la ventana de pit obligatoria está abierta toda la carrera como una carrera normal y estamos perdiendo ahora contra la IA bastante claro no conozco nada del circuito nos va a tocar sufrir por lo menos las primeras vueltas no conozco el circuito obviamente el circuito lo conozco pero es literalmente la primera vuelta que doy con este coche la IA ya está entre nada ahí delante está pasando de todo joder veo que aquí en Imola no he tenido casi problemas con atracción y aquí lo estoy teniendo hace como mucho frío quizás eso me está afectando a la hora de atraccionar porque se ve que en Austria en esta época del año porque esto ya sabéis que tiene el clima real y tal y lo he puesto y veis como por ejemplo por fuera no hay casi verde es porque allí todavía no lo hay en la realidad y debe ser más frío que aquí o más frío que en Italia y estoy sufriendo yo creo también por eso en la atracción no es normal parece que voy sobre hielo y mira los neumáticos están helados tengo DRS ¿vale? el pipi te lo avisa y he dicho ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? era el DRS avisado delante hay mucha pelea pero yo ahora mismo estoy más concentrado en no morir acelerando que otra cosa coltai eso lo veo lo veo esto está helado derrapa me encanta aún así que tengan el bimo de poner las diferentes estaciones en casi todos los circuitos en los circuitos que os llaman deluxe pero que todos los buenos lo son y me flipa la diferencia de haber corrido en Italia en esta época del año y aquí en esta época del año o sea el día es el mismo es una locura eso si hubiera sabido a lo mejor no lo elijo ya también te lo digo porque esto es una locura en los fríos que están los neumáticos la batería me está manteniendo en la carrera totalmente hay unas cinco vueltas para la parada pero solo solo me está manteniendo en la carrera la batería porque en tracción estoy siendo lamentable sobre todo en la curva que viene ahora a ver a ver a ver si nos tiramos ahora o nos tiramos después me da pasada me mantiene que bonito el paralelo que me ha mantenido ahí la IA me gusta ver eso me gusta ver eso aunque ahora deberíamos tenerlo un poquito mejor voy por la izquierda casi me he visto un poco tarde bastante fácil le conseguimos pasar ahí con ayuda del DRS pero ahora el tío claro a ver si es con DRS la IA le falta un poco de velocidad porque ahora él tiene DRS y yo no y me estoy yendo eso no tienen que ver pero cuenta antes pero ahí ha sido un caso claro y extremo hay una IA con DRS y yo no me tiene que destrozar por encima no estoy ni en el modo ataque estoy en el modo balanceado de ERS me he visto ahí contándose esa mierda y me pasa me tendré que volver al tratamiento otra vez lo mismo otra vez lo mismo me estoy yendo y él con DRS joder este tío cada vez que de paso voy a hacer un error ¿o qué es esto? mira y ahora él tiene DRS y yo no y me estoy acercando esto es un fallo gordo chicos esto es un fallo gordo que tienen que arreglar vale tengo daños en el coche efectivamente tengo daños en el coche voy a entrar a que me los reparen día de ya voy a entrar ya a boxes y vemos la animación de boxes esto es falso que me pueden arreglar o sea esto realmente es retirarse de la carrera obviamente pero bueno esto es un juego y aquí no lo es David es 100 un poco falso debería ser 80 yo creo pero bueno ok tenemos ahí a la gente que está esperando y a ver que nos arreglan y que no neumáticos no me vais a poner cabrones no me vais he pedido neumáticos estoy seguro estoy con el mapa de combustible en rico todo el puto rato tío estás de coña eso es lo que estaba pasando con la IA entonces a ver si estamos ahora con ellos y lo podemos ver eso es falso porque ahora los coches no lo pueden hacer pero bueno ok son cosas que aún así si acabas sabiendo siempre ha tenido private cars y todos estos que es como que para tener una buena experiencia tienes que tenerlo muy claro lo que estás haciendo y tienes que conocer el simulador bien pero bueno mira son cosas que si sabes pues fría te la pones normal y ya está sabes o ves lo que hacen los coches de la IA y ya está de neumáticos no me ha cambiado el tío a ver la lógica de la IA en las paradas ya es un poco lo único que nos queda por ver voy a quedarme en la carrera solo para ver eso pero yo creo que yo me quedaré sin combustible porque he ido en rico todo el primer stint y eso estoy seguro de que no ha sido bueno para nosotros Blue Flag me la indica pero yo creo que no estoy obligado a seguirla los coches de la IA no lo están creo así que yo voy a aguantarles como si fueran rivales y me va a venir bien para saber cuando paran y tal otra cosa que deberían mejorar sin duda les cuento todo chicos lo bueno y lo malo este juego es de contrastes tiene cosas muy buenas y cosas muy malas eso es la putada es que parece muy plug in and play este juego pero luego si realmente quieres tener la experiencia buena no es un plug in and play no no ahí tienes que conocer el simulador tienes que conocer a la IA porque tienes que saber cómo tratarla para que esté la experiencia lo mejor posible y ahora veremos cómo se me escapa míralo ahora con el DRS sí se me escapa un poquito no del todo ha cometido ha cometido un error y yo me lo he tragado pero ya es más realista la velocidad ahora habría que saber lo que hace la IA con la velocidad siempre lo tiene normal si lo cambia o qué hace mira me dice que es half distance pero que me quedan cinco vueltas de fuel remaining vamos a ver qué tal funciona el tema de fuel austero y el hacer voy a poner los duros ya que estoy voy a probar a ver aquí qué pasa y vamos a ver si me dejan poner mega solidar no, no me dejan pero bueno voy a probar hacer una parada con cambio de neumático ya que estoy luego te dejan poner qué cambios te curas si mecánicos aerodinámicos o todos y tal pues esto realmente no tiene sentido lo de los cambios que no sean aerodinámicos porque los mecánicos no se arreglan en la fórmula 1 porque se pierde un tiempo que ya han perdido la carrera totalmente estaría bien que te dejara desde fuera de la carrera dejar qué tipo de daño se puede arreglar o no a lo mejor se puede tengo que investigar un poquito más te dicen me ha dicho el tío cuando voy a salir de boxers me había dicho va a salir P24 tal que es como voy a salir obviamente pero eso está guay eso está guay aunque esto es verdad que es el crew chief a ver me están esperando con unos de color blanco ah eso está guapo 5 segundos de cambio de neumáticos hombre pues un poquito más lentos que en la realidad pero no mucho más lentos que en la realidad eso está guapo ojo unos neumáticos calientes a ver cuánto tardan bueno son unos duros así que esto va a ser una locura pero mira es muy bien porque cuida lo de los colores blandos medios y duros están enfrentados con sus colores aquí hay para campeonato offline obviamente hay que prepararse las carreras sobre todo en cuanto a dificultad de la IA en cuanto a que no te pase lo que me ha pasado de no poder llegar al final porque he estado todo el rato en la mezcla de fuel la que gasta más pero eso en cuanto recoges el tranquillo estás preparado para hacer encima hay como 4, 5, 6, 7 carreras del calendario actual y eso te vale para un minicampeonatillo pero voy a hacer 100% si lo queréis ver ya sabéis que solo tenéis que suscribiros y lo haremos no sé si lo haré half distance o incluso full distance si me caliento pero me ha gustado bastante la experiencia en general mira algo que está mal es que los doblados no tienen DRS pero bueno hasta aquí llega este sufrimiento no tiene tampoco sentido que termine esta carrera ver como se ensucian los neumáticos eso está guapo vamos a ver si se hacen planos estoy casi seguro de que no eso solo es en el refactor 2 pero vamos a verlo en la siguiente curva a ver tal no sé qué vamos bien vamos bien y qué pasa de repente oh Dios mío por qué frenas tanto la rueda se ha bloqueado claramente y no hay plano 1.073 como mejor vuelta estaba en ritmo de la IA un poquito a ritmo de la IA ritmo de la IA un poquito más lento quizá mira y en 24 vueltas el primero está 3 segundos el segundo 10 el tercero 14 16 o sea ya no hay tanta gente enganchada entre sí eso está guay puede haber cositas aquí puede haber cositas para el campeonato y en qué circuitos se podría correr vamos a mirarlo tengo tiempo para mirarlo vamos a ir uno a uno podrías hacerte un campeonato con Austria SPA Silverstone puedes meterle Nürburgring que pega bastante obviamente el 2020 aunque ahora no esté Monza o sea ya son 4 Monreal 5 Suzuka 6 Interlagos 7 Imola 8 y Monaco 9 y si le metes o Jerez o es que meterle Laguna Seca no lo veo no lo veo la verdad si le metes o Jerez o Hockenheim tienes ahí una de 10 rondas un campeonatito de 10 rondas que es probablemente el que me haga yo bastante cuco bastante cuqui simplemente te das aquí al campeonato le das a nuevo y te lo creas en un momentito eso está bastante guay encima le puedes poner las fechas en las que son en la realidad si se han pasado ya te pondrán el clima que hubo ese día lo que haré probablemente será poner los del año pasado y ya está aunque bueno no sé no sé habrá que ver o quizá lo pongo aleatorio el weather y que sea lo que Dios quiera pero bueno chicos en general hasta aquí llega el vídeo espero que os haya gustado automovilista 2 chicos en serio darle una oportunidad me parece la joya escondida del sim racing actual os lo digo en serio es verdad que es como he dicho durante el vídeo es de contrastes hay cosas que hace genial pocos juegos se ven tan bien como este juego y hay cosas que lo hacen fatal también es un poco el precio a pagar por tener tantas clases de coche yo la verdad es que podría preferir que hubiera menos pero que estuvieran clavadas que estuvieran clavadas pero incluso para el plugin and play que estuviera preparado perfectamente como es la competición no lo tiene la verdad se puede arreglar de tu forma pero ellos no lo tienen es la realidad así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo darle like suscribiros y todo eso venga venga hacerlo que voy a trabajar hacerlo que os vea y todo el próximo vídeo y todo el próximo vídeo Gracias.